A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Puede tomar su asiento. Hermano, hermana, necesitamos aprender a acercarnos a Dios. Quien predica la palabra de Dios tiene que estar consciente que está hablando la palabra de Dios que tiene que interpretar lo más genuinamente posible la palabra de Dios. Y quien escucha la palabra de Dios tiene que creerla. Porque dijo el escritor de la carta a los hebreos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin confianza en que Dios es real, que Dios vive, que Dios reina. ¿Para qué reunirse en algún lugar? ¿Para qué perder el tiempo? Pero nosotros no estamos aquí perdiendo el tiempo, hermano. Nosotros no estamos aquí perdiendo el tiempo, hermana. Yo siempre les digo, yo acudí a una iglesia según mis planes a buscar enamorar a una muchacha de las de la iglesia porque habría varias muchachitas hermosas 22, 25 años con una criaturita. Y yo era un mundano perverso. Y a mí me dijeron que si uno iba a la iglesia pues uno podía enamorar a cualquiera y nadie decía nada. Y ahí voy yo de creído sin saber que el Señor me estaba atrayendo a él. Y un hombre predicaba de Cristo en la cruz que murió. ¿Cómo sufrió? Yo lo describía de una manera gloriosa. Y llegó el momento que cuando menos acordé de estar escuchando de Cristo, empecé a sentir frías mis mejillas. Y dije, ¿qué pasó aquí? Y me di cuenta que estaba llorando. Y por si fuera poco, cuando me di cuenta que estaba llorando, como que el predicador se hubiera dado cuenta. Y me miró solamente a mí y se bajó de allá donde estaba. Y se vino caminando con paso firme. Era chiquito. Ah, pero qué autoridad tenía. Se vino caminando paso a paso mirándome y llegando así como a dos metros me miró a los ojos. Y como venía describiendo al Señor en el sufrimiento. Y lo hacía tan hermoso que rodaban sus lágrimas acá por un lado. Y solamente me miró y me dijo, ¿no te duele lo que hizo tu Señor por ti en la cruz? Y todavía me dijo, ¡pecador! Y cuando dijo pecador, empecé a temblar así, mira, así. Y dije yo, pues este, ¿qué me hizo? Empecé a temblar, empecé a temblar. Y me dijo, ¡pecador! Y me dijo, ¡pecador! Y el pecador se levantó. Imagínese, andaba buscando a tres hombres para matarlos. Y ese chiquito, ese chaparrito desarmado me hizo que me levantara. Me ordenaba y yo lo hacía. Y me puso de pie y me dijo, ¡pea al altar, pecador! Y llora tu pecado allá. Y yo nada más me recuerdo que di el primer grito ahí. Y allá en el altar, abrí los ojos a la vida espiritual. Hace casi cuarenta y cuatro años. Y parece que fue anoche. Esto es real, hermano. Esto es real, hermana. Esto es poder de Dios, hermano. Hermana. Me dice mi esposa sorprendida, porque se está sorprendiendo. Pues, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué? Le digo. Estás entrando a la televisión con un tema en la mañana. Y en la noche te vas a predicar y como si nada. ¿Qué te está pasando? Y yo le digo, ¿tú qué crees que está pasando? Algo trae el Señor. Algo quiere el Señor. Algo tiene el Señor. Y hay un pueblo que también quiere algo con el Señor. Tiene algo con el Señor. Y no te digo, algo va a suceder. Ya sucedió. Ya empezó. Bendito el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Mira, hermano. Vamos a empezar por partes. Ahí. Estaban persiguiendo los judíos. Religiosos. A los hermanos en Cristo. A Pedro lo habían apresado. Estaban siendo atemorizados por los hombres, por los religiosos. Y alguien pueda decir, hermano Rodríguez, pero ¿a poco? No, hermano. En esos días, en esos momentos, los líderes religiosos, los judíos, daban miedo. Daban miedo, acababan, según la idea, según los hombres, acababan de matar al líder de los cristianos. Según ellos, nosotros sabemos que Dios había ya determinado la muerte de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Pero ellos lo veían de otra manera. Ellos creían que habían matado al Señor. Y los discípulos también lo veían así. ¿Qué no ven que a la hora que el Señor murió, todos se escaparon? Y andaban por allá escondidos. La Biblia dice que estaban en el aposento alto, con las puertas cerradas. Con candado y con palos ahí de trancas, como decíamos en mi tierra, con unas piedras ahí. Esperando que en cualquier momento llegaran los líderes judíos, les abrieran la puerta y los crucificaran también. El asunto estaba serio. Y allá estaban. Pero mire que tremendo, hermanos. Cuando el Espíritu está dentro de la persona. Cuando el Espíritu se ha apoderado de la persona. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque allá estaban los hermanos. Todos unidos. Y de pronto, mirando que los andaban persiguiendo. Se pusieron a orar. Y la oración fue esta. ¡Qué tremendo! La oración fue esta. Señor, mira que nos están persiguiendo. Míralo Señor, nos están persiguiendo. Mira sus amenazas. Mira sus amenazas. Y le dicen. No te pedimos que se accidente. No te pedimos que los desaparezcas. Déjalo si nos quieren seguir. Está bien. Solo te pedimos que nos des la libertad de predicar tu palabra. Solo te pedimos como si le dijéramos aquí Señor. Solamente queremos escuchar tu palabra. Solo queremos que nos prediquen tu palabra. Solo queremos gozarnos en tu presencia. Alimentarnos espiritualmente. Tener libertad de predicar y de escuchar. Y de salir a la calle y hablarle a la gente. Pero y el peligro y la persecución. Dijeron. No Señor. Tú nada más déjanos hablar tu palabra. Porque sabemos. Que cuando nosotros empecemos a hablar tu palabra. Comenzarán a manifestarse. Tus milagros. Tus maravillas. Tus señales. Tus sanidades. Que tremendo. ¿Te das cuenta hermano? ¿De qué quiere que me dé cuenta hermano? ¿De qué quiere que me dé cuenta? De que los discípulos. Que tenían al Espíritu Santo en ellos. Recibieron la revelación. Que lo más importante. Que lo más glorioso. Era. Que ellos pudieran tener la libertad. De hablar del Señor. Y de escuchar del Señor. Y el peligro. ¿Cuál peligro? Y la persecución. ¿Cuál persecución? Solo queremos tener la libertad. De hablar de tu palabra. De recibir tu palabra. De alimentarnos con tu palabra. Pero y los que los andan persiguiendo. Hay de ellos. ¿Pero por qué hay de ellos? Porque a medida. Porque a medida que nosotros tengamos esa libertad. De hablar de tu palabra. De gozarnos con tu palabra. Se irán manifestando tu poder. Se irán manifestando tu gloria. Por donde quiera que vayamos. Que quiero decirle. Que quiero decirle en esta noche. Mi hermano. Mi hermana. Que si aquí estamos. Dando lugar a la palabra de Dios. Nosotros. Los que predicamos la palabra de Dios. Predicando la palabra de Dios. Y usted poniendo atención a la palabra de Dios. Dándole el valor real. A lo que es de Dios. A su palabra. Y si el que predica. Tiene la libertad de predicar. La palabra de Dios. Y si el que escucha. Escucha con atención. Sin mirar otra cosa. Entonces. Irá. El Señor. Haciendo su trabajo. Usted mi hermano. Usted mi hermana. Haga su trabajo. En este momento. ¿Cuál trabajo hermano? Oiga con atención. Crea la palabra de Dios. Reciba la palabra de Dios. En su corazón. Que el que predica. Interprete la palabra de Dios. Que usted escuche con atención. La palabra de Dios. Que la ponga. Allá en lo profundo de su ser. Y que la guarde. Que la atesore. Que la valore. Y nada más espere. Que se empiece a mover. El poder de Dios. Así dice ahí. Danos libertad. Para. Predicar tu palabra. Para anunciar. Lo que viene de ti. Y sabemos que a medida que empecemos a dar lugar a tu palabra. Se comenzará a manifestar tu poder. Y habrá. Y habrá. Cojos. Que se levanten y salten. Habrá ciegos que comiencen a ver. Habrá paralíticos que se enderecen. Hermano pero eso será posible. Yo estaba predicando una noche. Allá en San Salvador. En un auditorio muy grande. Y yo prediqué como tenía que predicar. Estaba muy cansado ese día. Terminé de predicar y me fui al hotel. Había acabado de llegar al hotel. Me estaba descansando para tomarme un cafecito caliente. Cuando me entra una llamada. Hermano Rodríguez. Soy el hermano fulanito que andaba grabando los videos. Esos que ustedes ven en la televisión. Y hermano Rodríguez. Necesitamos que venga inmediatamente. Y yo les digo. ¿Y para qué me quieren? Hermano es que llegó un hombre. Que había estado paralítico. Y el Señor lo levantó. Y quiere verlo. Y yo les dije. ¿Y a mí para qué me quieren ir? Es que el hombre estaba paralítico. Y el Señor lo levantó. ¿Pero para qué me quieren a mí? Es que usted tiene que venir. ¿A qué? Si ya lo levantó el Señor. Ya anda el paralítico ahí. Ya anda ahí el que estaba paralítico. A mí. ¿Para qué me quieren? Dígales que voy mañana. Hermanos. Otro día. Llegué yo al lugar. Porque era otro día de servicio. Y la gente venía. Y la gente llegaba. Y de pronto. El de las cámaras. Se fue corriendo. Y allá venía. El que había estado paralítico. Pero venía con dos muletas. Todavía. Ya no caminaba solo. Pero ya andaba caminando solo. Pero con muletas. Y ahí venía con sus dos muletas. Y hermanos. Parecía que estaba drogado. Parecía que estaba borracho. Porque solamente decía. Sí. El Señor me sanó. Sí. Yo estaba tirado allá. Nadie me pudo traer a la campaña. Todos. Me olvidaron. Solamente una señora vino. Y me trajo el radio. Ahí me lo puso a un lado de la cabeza. Yo no podía mover el cuerpo. Solo mi cabeza. Y ahí me pusieron el radio. Donde estaba predicando el hermano Rodríguez. Y en un momento que el hermano estaba predicando. Yo sentí como un cosquilleo por mi cuerpo. Sentí mi cuerpo. Comencé a sentir como calambres en mi cuerpo. Como electricidad en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque la mente recibió el poder de Dios. Y la mente, el cerebro estaba enviando señales por todo su cuerpo. ¿Señales de qué? Señales que había llegado el momento que el Dios de los cielos se glorificara en aquel hombre que estaba paralítico. Y lo levantó el Señor. Pero al otro día llegó con sus muletas dando pasos largos. Así con sus muletas. Y en un momento dado. Hablando y hablando como borrachito. Y con una muleta levantada acá. Y la otra levantada acá. Y venía caminando con sus muletas levantadas. Una en cada brazo. Y le dijo al de la cámara. Oiga pues ya para que quieran las muletas. Para caminar. Para caminar. Si viene caminando y las muletas acá arriba. Tírelas. Y las tiró. Por allá anda el hombre por Florida. No sé dónde. Se vino a Estados Unidos. Era un joven como de 25 años. Grandote. El Señor lo levantó. Porque estaba escuchando. Con libertad. La predicación del Evangelio. Dijeron los apóstoles. Señor. Concédenos hablar con denuedo. Con libertad. Con prontitud. Tu palabra. Mientras que tú vas haciendo milagros. Prodigios. Maravillas. Entonces sepa hermano. Que donde se predica el Evangelio. De corazón. Y donde hay un pueblo que cree. Tienen que manifestarse. Los milagros de parte de Dios. Tienen que manifestarse. Los milagros. De parte de Dios. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Que precioso. Tenemos que leerlo con detenimiento. Tenemos que creer en lo que dice la palabra de Dios. Y el tema en esta noche es. Si tú y yo. Hacemos lo que debemos. Dios hará su parte. Si tú y yo creemos. En que su palabra es poder. Que su palabra es verdad. Y lo creemos de corazón. Dios comenzará. A manifestarse. Con poder. En medio nuestro. En esta noche. Alguien va a ser tocado. Por el poder de Dios. Ah. Pero el diablo dice. Sabes que tú has estado enfermo. Por tanto tiempo. Y ya. Son los años. Ya tienes que conformarte. A que vas a. Seguir así toda la vida. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Hermano. Hermana. Yo vine aquí con ustedes. Un montón de veces. Y hay. Y había veces que veía doble. Por los problemas que traía. Por las enfermedades que traía. Pero así me venía. Y había veces que sentía. Como que me iba de lado. Pero yo venía y predicaba. Yo le ponía el énfasis. A la palabra de Dios. Y la gente sanaba. Y la gente se llenaba. Del poder de Dios. Y yo mismo. Iba. Recibiendo del poder de Dios. Y aquí estamos. En este día. Como fruto. Del poder de Dios. Como milagros vivientes. Como milagros caminando. Bendito el nombre poderoso del Señor. Mira aquí. Dice así. Y ahora Señor. Mira. Y ahora Señor. Concede a tus siervos. Que con todo de nuevo. Hablen tu palabra. Mira. Mientras extiendes tu mano. Para que se hagan sanidades. Y señales. Y prodigios. Mediante el nombre de tu santo. Hijo Jesús. Que están diciendo. Los discípulos. Ya Jesús murió en la cruz. Ya Jesús venció al pecado. Ya Jesús. Llevó las enfermedades. Ya sacó a las enfermedades. Del cuerpo del Señor. Ya las sacó. Ya venció al diablo. Y dice. Ahora pues. Mira que precioso. Es necesario entender. La palabra. Descubrir por el Espíritu. Estas cosas. Donde dicen ahí en el verso 29. Hechos 4.29. Ahora Señor. Ahora Señor. Se llegó el momento. De actuar. De actuar los discípulos. De actuar la iglesia. Y de que actúe el Señor. El Señor está esperando. Que la iglesia se mueva. No sé si me entiende hermano, hermano. Aquellos discípulos. Recibieron la revelación de Dios. Que Dios no se iba a mover. Hasta que ellos. Se movieran. Ellos recibieron. De parte del Espíritu. El Espíritu les dijo. Ustedes. Hablen la palabra. No se fijen en la persecución. Ustedes. Reciban la palabra. Ustedes glorifiquen a Dios. Por su palabra. Y olvídense de la persecución. No te estará diciendo el Señor. A ti que has estado enfermo. Que has estado enferma. Yo no te voy a criticar hermano. Yo no te voy a criticar hermana. Yo no te voy a condenar hermano. Yo no te voy a condenar hermana. Yo mismo he estado enfermo. En años pasados. Yo mismo he sufrido eso. Pero también el poder de Dios. Se glorificó en mi vida. Y ahora te puedo decir. En este momento. No hay enfermedad. Que esté en mi cuerpo. Y que me esté molestando. Y si Dios me ha dado su bendición. Es porque Él quiere que yo te ministre. Él quiere que yo te motive. Él quiere que yo te anime. Y Él quiere glorificar su nombre también. En tu cuerpo. Y en tu vida. Gloria a Dios. Imagínate. Que de pronto el Señor. A mí me da la completa sanidad. Del corazón. Déjame decirte. Yo no sé que se siente con la diabetes. Yo no sé que se siente con la artritis. Yo no sé que se siente con esas cosas. Pero cuando te falla el corazón hermano. Se te acaba la vida. En el 98 yo tuve el problema. En el 98 yo tuve el primer ataque al corazón. En el 98. Hace 22 años. Yo tuve el primer problema al corazón. Y en aquel tiempo. Tenía 22 años menos. Y yo me sentía como un ancianito de 100 años. Se me acabó la fuerza en el cuerpo. Porque el corazón no me respondía. Aquí hay hermanos. Que me vieron en aquel tiempo. Que yo tuve el problema al corazón. Que de pronto estaba en mi cuarto. Y yo sentía deseos de salir. A que me diera el sol. Y salía de mi cuarto con un trabajo. Con una fatiga tan grande. Que no podía caminar. Caminaba como un ancianito. Y así salía de mi cuarto. Y para caminar como unos 50 pasos. Tardaba yo creo casi media hora. Y ahí en mi casa. Había al menos unos 15 hermanos trabajando. Contestando cartas. Llenando paquetes de cassettes en ese tiempo. Y ahí estaban en mi casa. Y yo pasando con ese pasito. Hacía cámara lenta. Así venía. Y todos los hermanos. Solo levantaban su mirada. Y me veían todos calladitos. Y yo pasaba cerca de ellos. Más tardaba en llegar donde estaba el sol. Cuando ya me había cansado. Ahora tenía que regresar. Eso es terrible. Y hermanos. Así trabajé. Algunas veces vine a predicarles. Y tuve que decirles. Hermanos. Si por alguna razón ven que me voy de lado. Y no me detengo. Es que traigo problemas serios con el corazón. Y así arrastré aquello. Primero la palabra de Dios. Esperando y esperando. Que un día de esos. El Dios de los cielos. Comenzara a hacer su trabajo. Ah bendito Dios. Como dicen por ahí. El Señor tarda. Pero no olvida. Oh bendito Dios. En esta noche hermano. Hermana. Puede ser tu noche. Esta noche. Puede ser tu noche. Esta noche. Puedes arrancar. Arrancar de Dios. La bendición. Pero por qué hermano. Porque estás. Recibiendo. La revelación. De que cuando se recibe. La palabra de Dios. Con libertad. De que cuando se predica. La palabra de Dios. Con libertad. Tiene que empezar. A extenderse. El brazo del Señor. Porque así dijeron. Los discípulos. Permítenos. Predicar. Con libertad. Tu palabra. Permítenos. Gozarnos. Con tu palabra. Permítenos. La libertad. De darle. La importancia. Que debemos. Darle a tu palabra. Y dicen. Mientras. Entre tanto. Mientras. Entre tanto. Tú vas. Sanando. A los enfermos. Tú vas. Libertando. A los cautivos. Que quiere decir. Que nosotros. No debemos. Entrando a este lugar. A esta iglesia. Inmediatamente. Decirle. Señor. Sáname. Señor. Tócame. No. Cállese. Pero entonces. Que glorifique a Dios. Pero entonces. Que. Oiga la palabra de Dios. Y mi dolor. Que. Déjelo a un lado. Aquellos cristianos. Estaban. Estaban siendo perseguidos. Y el espíritu. Les mostró. Que no se fijaran. En sus enemigos. Que se gozaran. En la palabra. Del señor. Y que apenas. Se gozaran. En la palabra. Del señor. Y el señor. Estaría. Levantando. Su brazo. Para ir. Sanando. A los enfermos. Libertando. A los cautivos. Haciendo señales. Prodigios. Y maravillas. Porque se le daba lugar. A la palabra de Dios. Bendito. 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 El nombre poderoso del señor. Dale un aplauso al señor. Te voy a dar un testimonio más. Allá cuando te digo. Que empecé con la iglesia. En el 78. Allá en Pomona. Donde te digo. Que tenía un grupo de hermanos. Detrás de la pared. Que estaba. Allá donde estaba el púlpito. Tenía un músico. Que el señor. Lo había sacado. De las drogas. De esos que están. Bien hundidos. En las drogas. Me decía. Mi hermano Rodríguez. Si usted viera. Hasta donde llegué. En las drogas. Cuando no tenía droga. Dice. Me tomaba una manguera. Y la metía. En un tanque de gasolina. De cualquier carro. Pero una manguera. Ancha. Dice. Y ya preparada. Para recibir solamente. El olor penetrante. De la gasolina. Dice. Y me ponía. Ahí. En el tanque de la gasolina. A absorber. Todo aquello. Cuando no tenía dinero. Y dice hermano. Me metí. Tanto a las drogas. Que había veces. Que yo veía. A la tierra. Que se venía abriendo allá. Se venía abriendo la tierra. Y cuando llegaba. A donde yo estaba. Tenía yo. Una pierna a un lado. Y la otra pierna al otro. Y en medio. Una gran grieta. Y yo veía. Las profundidades. Y me decía hermano. Imagínese. Hasta donde llegué. Y un día hermanos. Llegué. Al servicio. Y él. No empezaba. A tocar. Y él casi siempre. 15, 20 minutos. Antes ya estaba tocando. Y esa vez llegué. Y no estaba tocando. Faltaban como 10 minutos. Y me llamó la atención. Y alguien viene. Y me dice. Hermano Rodríguez. El hermano Alfredo. Está muy mal. ¿Cómo? Si hermano. Tiene un dolor en el estómago. Y no se puede enderezar. Es tan terrible el dolor. Que no se puede enderezar. Y ya llegué. Y le dije. Hermanito. ¿Quieres que ore por ti? Y mira lo que me contestó. Y me dijo. No hermano. Ahorita me levanto. A tocarle al Señor. Pero no quieres que ore por ti. Me dijo. No. Primero hago mi trabajo. Y primero. Usted les predica a los hermanos. Primero. Lo que tenemos que hacer. Yo hago lo mío. Pero no te puedes enderezar. Pues como sea. Voy a tocar ahí. Engarruñado. Decimos en mi tierra. Así. Ahí voy a tocar. Hermanos. Me sentí. Privilegiado. De tener. Hermanos. Como ese. Porque dijo. Así voy a tocar. Con el dolor. Como diciendo. No me importa el dolor. Como decían los hermanos. Los discípulos del Señor. No nos importa la predicación. Lo más importante. No nos importa la persecución. Lo más importante. Es la palabra de Dios. Así me dijo aquel hermano. Y hermanos. Empezó a tocar. Así como le digo. Encogidito. Ahí estaba tocando. Cualquiera que lo veía. Decían. Mire ese se trajo. Las formas de tocar del mundo. Porque estaba ahí. Encogido. Pero era por el dolor terrible. Y yo de pronto. Lo perdí de vista. Porque salía allá afuera. A ver. Quien venía. A saludar a los hermanos. Y cuando menos acordé. Ya estaba más derechito. Tocando. Y al rato. Ya estaba cantando. Con una libertad tremenda. Luego me pasaron la predicación. Prediqué como siempre. Y cuando ya. Terminé de predicar. Le digo. Ven hermano. Vamos a orar. Y me dijo. ¿Y por qué va a orar? Pues. ¿Y tu dolor? Me dijo. ¿Cuál dolor? Ah. ¿No tienes dolor? Dijo. No. A medida que empecé a tocar. Sentí algo poderoso. Dentro de mí. Y empecé a sentir. La libertad. ¿Por qué? Porque le dio. Lugar. Primero. A lo que es de Dios. Yo les he dicho. A los hermanos. Denle a Dios. Lo que tienen que darle. Me decía una vez. Una mujer. Hermano. Rodríguez. Tengo una preocupación. Muy grande. Porque mis hijos. Andan en las drogas. Hermano. Y a veces. No vengo a la iglesia. Porque me quedo con ellos. Y le digo. Y ahora veniste. Porque ya. Libraste la batalla. Y me dijo. Y me dijo. No. Vine porque. Hoy se me fueron. Hoy ya no me aguantaron. Y se fueron. Y que estoy haciendo en la casa. Me vine. Y le digo. Y si no los podías ayudar. Para que te quedabas perdiendo tu tiempo en tu casa. Y le digo. Porque no te viniste. Adorar a Dios. Porque quizá Dios. Cuando te vea. Dándole a Él. Lo que le tienes que dar. Sin importarte. Lo que hay en tu casa. Y darle al Señor. Algo de corazón. Porque hay veces. Que traemos un problema. Traemos una preocupación. Y es más. Lo que nos estamos quejando. Por lo que traemos. Porque no hacemos a un lado lo que traemos. Y gemimos. Y lloramos. Y clamamos. Delante de la presencia de Dios. Que de pronto el Señor mire. Y diga. Mi hija. Mi hijo. Con todo y lo que está sufriendo. Él está entregando a mí. Una adoración genuina. No se está quejando por lo de Él. No se está quejando por lo de ella. Me está entregando. Algo de lo mejor de su corazón. Y dice el Señor. Y si mi hijo. Mi hija. Me está dando a mí de lo mejor. Aunque está sufriendo por otro lado. Pues no me queda otra cosa. Más de. Más de que ocuparme. De lo de Él. De lo de ella. Porque si Él se está ocupando de lo mío. Si ella se está ocupando de lo mío. Pues no me queda otra. No me deja otro recurso. No me deja otra cosa. Que hacer lo suyo. Pero si nosotros. Aún viniendo a la iglesia. Nos ocupamos de lo nuestro. Puede ser que el Señor diga. Como que este hermano. Esta hermana. Quiere. Hacer lo suyo. Quiere conseguir lo suyo. Pues lo voy a dejar. Pues la voy a dejar. A ver que consigue. Pero Cristo dijo. Nadie. Por mucho que se preocupe. Si es chaparrito. Va a añadir. A su estatura. Un codo. Nadie. Por preocuparse. Va a lograr nada. Pero todo aquel. Que crea en Cristo. Lo puede conseguir. Todo. Bendito sea. El nombre. Poderoso. Del Señor. Hermano. Hermana. Hay algo especial. En esta noche. El Señor. Tiene algo especial. Para ti hermano. El Señor. Tiene algo. Para ti hermana. Bendito sea. Su nombre. Mira lo que dice ahí. Algo está sucediendo. Quiero que sepas. Algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Solamente. Cree hermano. Solamente. Cree hermana. El Señor. Puede estar haciendo algo especial. En nuestros medios. El Señor. Puede estar. Sanando a los enfermos. El Señor. Puede estar. Haciendo libre a tus hijos. El Señor. Puede estar sanando. Aquel familiar. Que tienes lejos. Cualquiera que sea. Tu necesidad. Estás delante. No te digo. No te digo. De un Dios. Fuerte o vivo. Porque si te dijera. Delante. De un Dios. Fuerte o poderoso. Sería como admitir. Que hay más dioses. Pero dice Dios. Pero dice Dios. El Dios. A quien yo predico. El Dios. A quien yo le sirvo. Dice. Yo soy. El único Dios. Y fuera de mí. No hay Dios. Dice Dios. No conozco ninguno. No hay ninguno. Soy el único. Y no comparto mi gloria. Con esculturas. Bendito sea. El nombre poderoso del Señor. Habla con Él. Mira lo que dice aquí. La palabra de Dios. Pero algo ya está sucediendo. Entre nosotros. Hay personas. Que están sintiendo. El poder de Dios. Hay personas. Que están sintiendo. La gloria de Dios. Alguien va a testificar. En esta noche. Que el Señor hizo un milagro. En su vida. Dice así. Hechos 4.29. Y ahora Señor. Mira sus amenazas. Mira. Aquellos. Que nos están persiguiendo. Mira aquellos. Que nos están atemorizando. Como si dijera. Mira. Mira Señor. Nuestras enfermedades. Mira nuestros problemas. Mira nuestras situaciones difíciles. No les vamos a poner atención. Solamente concede a tus siervos. Dice. Que con todo de nuevo. Hablen tu palabra. Que con toda libertad. Hablen tu palabra. Que sin temor alguno. Hablen tu palabra. Que dejen el temor. A que la enfermedad. Que está ahí. Nos va a matar. Nos va a dañar. Nos va a destruir. Dice. Mira sus amenazas. Como diciendo Señor. Ahí está la enfermedad. Mírala. Ahí está la tristeza. Ahí está la soledad. Ahí está el problema. Míralo Señor. Como diciendo. Ahí donde está. Ahí lo dejo a un lado. No le hago caso. Pero a que le haces caso. Yo le hago caso. Nada más. A tu palabra. Yo le hago caso. Nada más. A tu presencia. Yo le hago caso. Nada más. A tu bendición. Yo le hago caso. Nada más. A que tú estás aquí. En medio nuestro. Es lo que más nos importa. Y dice. Porque sé. Que entre tanto. Que yo le dé. El lugar especial. Que merece tu palabra. Tú estarás. Levantando tu brazo. Y estarás. Haciendo milagros. Y maravillas. Hermano. Hermana. Que precioso. Es darle lugar. A la palabra de Dios. Algo está sucediendo. En esta noche. No nos estamos. Emocionando. Nada más. Sabemos que. Hay algo especial. Déjame decirte. Puede un hombre. Gritar. Y quedarse ronco. Y no lograr. Lo que Dios está haciendo. En estos momentos. Porque tú no eres. Ajeno a las cosas de Dios. Porque tú no eres. Ajeno a las cosas de Dios. Porque tú crees. En la Biblia. Y estás. Escuchando. La palabra de Dios. Hermano. Hermana. Posiblemente. Tú puedas decir. En otro tiempo. El hermano Rodríguez. Me tocaba la cabeza. Y yo me animaba. Y yo sentía la bendición. En estos días. No me voy a estar acercando. A tocarte la cabeza. Porque podría. Escandalizarse alguien. Y podríamos tener problemas. Pero yo te voy a decir. No es el toque de mi mano. Sobre tu cabeza. Lo que trae la bendición. Es el sacrificio de Cristo. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Y Cristo sufrió nuestros dolores. Rafael Rodríguez no tiene una mano encantada para tocarte. Y se van tus dolores. Tus dolores se van. Porque reconocemos que Cristo los sufrió. Allá en el sacrificio. Cristo sufrió nuestras enfermedades. Cristo llevó nuestras dolencias. Ese Cristo se mueve en tu vida. Créelo hermana. Créelo hermano. Siente la gloria de Dios. En esta noche. Él está en medio nuestro. Porque Dios dijo. No te dejaré. No te desampararé. Contigo estaré en la angustia. Bendito. Bendito. Bendito sea. El nombre poderoso del Señor. Yo puedo sentir la presencia de Dios. Yo sé cuando Dios está obrando. Yo sé cuando Dios se está moviendo. Yo siento que en estos momentos. No solamente en uno. Sino en muchos hermanos. Y en muchas hermanas. Se está moviendo. El poder de Dios. Hermano, hermana. Yo siento que el poder de Dios se está moviendo. Solamente hace falta voluntarios que crean a la palabra de Dios. Oh, se puede sentir la presencia de Dios. Se puede sentir la presencia de Dios. Se puede sentir la presencia de Dios. El Señor está en medio nuestro. El Señor está en medio nuestro. Él es poder. El Cristo de la gloria está en medio nuestro. Él dijo. Yo estaré con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Él prometió estar con nosotros. Él prometió acompañarnos. Él prometió ir con nosotros hasta el final. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Ya no puedo predicarte. Ya no puedo predicarte. Ya se vino la bendición. Ya se vino la bendición. Ya no podemos detener. Cuando la lluvia comienza a caer. Cuando la lluvia comienza a caer. Nadie hay que la detenga. El poder de Dios se está moviendo. El poder de Dios se está moviendo. El poder de Dios se está moviendo. Háblale. 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 Él dice. Clama a mí. Yo te responderé. Contigo estaré en la angustia. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Deja que se mueva. Deja que se mueva. Deja que se mueva. Deja que se mueva. Dale libertad. Eres libre. Eres libre. Se sano hermano. Se sana hermana. Glorifica a Dios. Toma la bendición. Toma la bendición. Toma la bendición. Oh, ahí está. Oh, ahí está. Oh, ahí está. Oh, diablo mentiroso. No tienes parte. No tienes suerte. El poder de Dios está en medio nuestro. Oh, la sangre de Cristo fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y las enfermedades no son más que el fruto del pecado. Pero Cristo nos limpió del pecado con tu sangre. Háblale, 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 háblale. Oh, hay algo hermoso. Oh, hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Se puede sentir. Se puede sentir. Oh, se puede sentir. No hay emoción humana. Es poder divino. Oh, bendito Dios. Oh, gloria. El poder de Dios está moviendo. El Señor está tocando a los enfermos. Recibe, hermana. Recibe tu sanidad. Recibe tu sanidad. Oh, Dios Santo. Gloríficate en medio nuestro. Toca los cuerpos enfermos. Liberta a los cautivos. Rompe cadenas. Llena con tu espíritu, Señor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el Señor. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Se está moviendo. Se está moviendo. Sigue adorando. Sigue adorando. Sigue adorando. Sigue adorando. Oh, gloria. Oh, gloria. ¡Oh, gloria! Algo está sucediendo, algo está sucediendo. Yo no quiero saber cuál sea el problema. Hay alguien en medio nuestro que soluciona los problemas. Yo no quiero saber qué está deteniendo a tu hijo, a tu hija en el mundo. Hay poder de Dios en medio nuestro. El Dios de los cielos está extendiendo su brazo y está tocando y está sanando y está libertando. ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, Padre! Santo el nombre de Jesús Fuera toda enfermedad Fuera toda dolencia en el cuerpo Fuera todo dolor de huesos En las coyunturas Ahora, ahora En el nombre de Jesús 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 Dijeron los hermanos, dijeron los discípulos Mira sus amenazas Mira sus acechanzas Nada más concédenos Señor Predicar tu palabra Concédenos valorar tu palabra Concédenos dar lugar especial a tu palabra Mientras que vas levantando tu brazo Y haciendo sanidades Y prodigios Y milagros en medio nuestro Ahí está la bendición de Dios Ahí está la bendición de Dios Oh Dios Oh Dios glorificate Señor Oh Dios glorificate en medio nuestro Tú dices en tu palabra Que nosotros vayamos dando lugar a lo que es tuyo Y tú irás moviéndote en medio nuestro Y tú irás moviéndote en medio nuestro Haciendo milagros Haciendo prodigios Haciendo sanidades Haciendo sanidades En el nombre de tu santo hijo Jesús Invocamos el nombre de Jesús Invocamos el nombre de Jesús Invocamos el nombre de Jesús Ahí está Ahí está Ahí está la bendición Ahí está la bendición Que precioso es sentir la presencia de Dios Que hermoso es mojarnos en la lluvia celestial Que hermoso es dejar que se mueva la presencia de Dios Y que haga su trabajo Nos has bendecido en esta noche Señor Nos has bendecido en esta noche Señor Te has glorificado una vez más Has hecho tu trabajo Señor Porque el pueblo también Ha hecho lo que tenía que hacer Porque el pueblo Ha puesto su confianza en ti Por eso Señor Tú también Has hecho tu trabajo Padre En el nombre de Jesús 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 Aleluya Aleluya que precioso que maravilloso es saber que no estamos solos saber que Dios está en medio nuestro que hermoso es descubrirle en medio nuestro moviéndose poderosamente gracias Señor gracias Señor sentimos Padre Celestial el moverse de tu poder en medio nuestro sentimos tu presencia Señor sentimos el toque de tu mano poderosa gracias Señor gracias por ver el video gracias Señor